¡Gózalo, hermano! ¡Gózalo, hermano! ¡Gózalo, hermano, señor! ¡Gózalo, hermano! Así es, hermano Gózalo, hermano, señor Porque esto es Ahora te está Así En las siete vueltas El muro se cayó con las siete vueltas El muro se cayó Todo el pueblo juntos, dando gloria a Dios Todo el pueblo juntos, dando gloria a Dios El pueblo lanzaba sobre la ciudad El pueblo lanzaba, dando gloria a Dios Con las siete vueltas, el muro se cayó Con las siete vueltas, el muro se cayó Así es, el pueblo de Israel, danzaba y el duro se cayó El duro se cayó en Ejérico, el duro se cayó dando gloria a Dios El duro se cayó en Ejérico, el duro se cayó dando gloria a Dios dando un brinquito, dando un brinquito, dando un brinquito El duro se cayó y dando ventas, y dando ventas, y dando ventas El duro se cayó, alábalo a mi amado, porque esto es maravista Alábalo a mi amado, esto es la vez de San Francisco Así es El duro se cayó en Ejérico, el duro se cayó dando gloria a Dios El duro se cayó en Ejérico, el duro se cayó dando gloria a Dios Como un brinquito, como un brinquito, como un brinquito El duro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El duro se cayó Eso, alábalo a mi amado, porque el único Dios todo poderoso El duro se cayó en Ejérico, el duro se cayó, el duro se cayó El duro se cayó en Ejérico, el duro se cayó, y dando gloria a Dios Como un brinquito, como un brinquito, como un brinquito El duro se cayó, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas El duro se cayó Así es, alábalo a mi hermano Porque esto es, de todo eso Bendiciones en la Comunidad Juventud Nueva Misión Cuantos dicen amén Cuantos dicen gloria a Dios Cuantos dicen que seguimos